Slendytubies 3. ¿Es un juego de terror de los Teletubies? Pero. ¿Quieres jugar este juego en todas partes? Pues ahora si puedes, con este fan game de Slendytubies 3 para Android, podrás jugar Slendytubies 3 en todas partes del mundo, donde tú quieras, en donde tú deseas. El juego todavía está en desarrollo, y se podría poner mejor cuando la versión completa salga. Les dejaré el canal del creador en la descripción. Por favor suscríbanse a su canal. Él está haciendo el juego con mucho esfuerzo. Y también tiene multijugador. Y también tiene multijugador.